Hoy amanecí en tus sueños descalzos por amores tan mal pagos deseando que la vida te devuelva sonrisas que cuando puedo te saco y busco justificarla esperando que el amor lleves con calma yo busco mil maneras de apañarte y canto así te levanto el alma si zambas hay muchas pero esta es solo tuya prisionera de tus sueños de los míos y los nuestros que se mete con un beso en mi ventana la alegría de escuchar como la cantas esta zamba es tuya cuando vengas a buscarla deja que la lleve el viento así acaricia tu cara cuando veas que tu cielo triste llore acórdate que yo canto para vos la ira esta zamba es tuya cuando vengas a buscarla deja que la lleve el viento así acaricia tu cara cuando veas que tu cielo triste llore acórdate que yo canto para vos cuando veas que tu cielo triste llore acórdate que yo canto para vos cuando veas que tu llore acúrdate que yo canto para vos acúrdate que tu vida acúrdate que te acorde como la cantar acúrdate que yo canto para vos acúrdate que tú